El turismo pobre ya no será bienvenido en la capital del estado y sólo aquellos que puedan gastar en comida, hospedaje y en el museo de las momias tendrán las puertas abiertas, aseguró el presidente municipal Alejandro Navarro, quien señaló que los turistas que no vienen a aportar nada económicamente, como sucedió este fin de semana, sólo vienen a saturar las calles y entorpecer el tráfico, por lo que se busca mejorar el perfil del visitante que venga a Guanajuato. La gente que nos visitó el fin de semana, es gente que viene, muchos que estuvieron hospedados, pero otros tantos, 20 mil, que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes, en Guadalajara, en 350, 400 pesos, vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requiere en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mayor derrama económica, que pueda entrar a un museo, que pueda comprar una artesanía, que pueda comer en un restaurante y no gente que ya trae sus alimentos, que fue lo que detectamos también en estos camiones, sus alimentos dentro del camión. Entonces, la verdad es que si vienen a visitar Guanajuato, gastan poco y si se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad, que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero vamos a mejorar el perfil del visitante, mejorando los servicios y la calidad. Esto surge tras la caída en un 20% que sufrió la entrada al Museo de las Momias, ya que muchos turistas no les alcanza para pagar el acceso al museo, que ahora es de 85 pesos, atentando así contra uno de los principales atractivos.